¿Qué tal amigos de Gómez Farias? Pues aquí estamos en el vertedero, me acompaña el día de hoy el comisariado de la cofradía, don Beto Pérez, que pues a final de cuentas después de nueve años don Beto, pues estamos aquí dándole la acomodada aquí al vertedero. Al fin. Sí, y estamos haciéndolo bajo un trabajo de la mano para que la gente vea que de verdad queremos mejorar las cosas, las condiciones y ya no sea un vertedero que cause una mala imagen, problemas de salud, al contrario que tenga y cumpla con las condiciones adecuadas para prestar el servicio y pues prácticamente en la parte final de la vida útil de este vertedero. Estamos preparando, esta es ya la primera etapa de tres que vendrán, la segunda será culminar este primer revestimiento para preparar ahora sí el cierre definitivo del vertedero. vertedero, agradecerle a don Beto hacer el trabajo conjunto para este proyecto. En todo lo posible, que quede de lo mejor. Sí, y pues para que vean que estamos echándole ganas, queremos lo mejor para Gómez Farías y seguimos trabajando. Vamos, que a ti te quedas para aquí. Ya, que de esto. Música 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 Música